Martín Insaurralde visitó La Prida y Coronel Suárez. El candidato del kirchnerismo en la provincia asume el apoyo de la mayoría de los intendentes bonaerenses para las elecciones de octubre. Cuestionó a los opositores que quieren mostrar que todo está mal. Le decía acá a los compañeros de ver a estos vecinos que tienen ganas que le vaya bien a la provincia de Buenos Aires de Argentina. No que todo está mal. Se hicieron muchísimas cosas. Tenemos todavía muchísimas dificultades, pero entre todos, entre los dirigentes políticos, Maduro, resolviendo los problemas entre todos.